Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga, por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es, palabra de Dios. ¡Gracias!